amigos y enemigos de youtube intrépidos administradores de sistemas locos modificadores de sus ordenadores de sobremesa o portátiles como es el caso estamos de nuevo hoy aquí para hacer una ampliación para poner este corsair mp 510 de la serie force con una velocidad máxima de 1050 mbps de escritura y 3100 de lectura se nos ha quedado pequeño el disco se nos ha quedado pequeño es una realidad hemos recurrido a amazon en este caso y gracias a la aportación de mi santa madre a mi cumpleaños que fue en este año 2020 por si el vídeo se monta que sé yo cuándo vamos a abrir el portátil ya lo hemos hecho alguna vez ya lo hemos ya lo habéis visto con la ampliación de ram y vamos a ver si lo que hemos comprado es compatible si meter la uña un poco luego os podéis ayudar por ejemplo de un palo negro o de algo de plástico que no dañe el plástico que no dañe el chasis algo de la misma dureza o de inferior dureza para no estropear la carcasa una vez abrís un lateral el resto es fácil comprobad que todos los tornillos estén quitados vale sin miedo ahí con decisión y tened un poquito aire comprimido cerca porque va a haber que hacer limpieza como veis pues aquí tenemos la máquina y vamos a desconectar ese disco duro pero antes importante desconectar la batería vale es obligatorio bueno yo diría que es recomendable así que si lo puedes hacer hacerlo y vamos a ello si no tenéis pulsera antiestática yo si la tengo pero vamos a obviar que no tenéis vamos a obviar que no la tenemos vale toca chasis para de alguna forma descargaros y extraed el disco vale como veis un disco de Toshiba no sé si lo pone por algún lado ya lo digo yo si de 128 gigas podéis dejar el disco duro en una superficie antiestática por ejemplo en la mesa de madera vale ahí no hay ningún problema nunca encima de un trapo los trapos ya lo sabía que no que se comía el pan los carga el diablo bueno tenemos una pieza aquí que nos va a sobrar porque el disco duro que hemos comprado es más grande y este aplique que han puesto aquí el fabricante es para poner discos más pequeños discos creo que son de la gama 22.220 si no me equivoco así de memoria bueno lo quitamos vale lo quitamos y el tornillo que hemos usado para ponerlo lo vamos a usar ahora bien las piezas eléctricas cuanto menos contacto con la piel tengan aunque nos hayamos descargado aunque tengamos la pulsera mejor por eso existen estas dos hendiduras en la caja para cogerla con mucho cuidado de los dos bordes vale entonces ahora pues le damos la vuelta cogemos de los bordes siempre esto con las pilas de botón también es aplicable y conectamos lo que vemos entra sin ningún problema así que éxito en la compra la hemos hecho de manera adecuada colocamos perfecto y ahí queda instalado nuestro nuevo disco Corsair de 240 gigas en este caso entonces pues nada simplemente volvemos a conectar la batería y como siempre os digo comprobamos que el ordenador enciende mínimo que el ordenador enciende bueno sabéis que para entrar en la BIOS en estos ordenadores naviosos modernos tenemos un pulsador que en este caso está en este lado entonces le damos y una vez le demos el ordenador se enciende y se mete en la BIOS por un poco constatar a ver si podemos ver que se ha instalado correctamente el disco que hay 240 gigas nuevos aunque no tengamos nada instalado disco 1 disco 2 disco 1 force mp510 y el disco 2 como veis el secundario se ha instalado sin problema el disco 2 chau 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 Gracias por ver el video.